Estamos en el final de la etapa reina del Tour de Romandía 2024, últimos 5.3 kilómetros y aquí está todo el Ineos tirando Ethan Heiter, tirando para Carlos Rodríguez, ahí vemos a Iván Ramiro Sosa también del Movistar acercándose, se aparta Ethan Heiter y le queda, atención, el mando ahora a Egan Bernal, que ataca, ojo, pero Egan Bernal no ataca, para ganar la carrera, sino para endurecerla, ahí está hombre damnificado del Bora, Jake Hindley, Egan Bernal, con todo lo que tiene trabajando para su líder Carlos Rodríguez, ahí está, se iba desgranando, Egan Bernal iba desgranando el grupo, otro damnificado, Julian Alaphilippe, resisten pocos ciclistas, ahí viene Carlos Rodríguez pegado a su rueda, Egan Bernal haciendo un trabajo espectacular, aquí aproximadamente ocho corredores, donde está también el ecuatoriano Richard Carapaz y el líder Juan Ayuso aguantando, y sigue Egan Bernal endureciendo la carrera, pocos son los que resisten, Adam James, Ayuso, Pavel Zivaco, Ilan Van Wilder, ¿Qué más? ¿Qué más? Alexander Blasov, Florian Lipowis, Egan Bernal, Carlos Rodríguez, Cristian Rodríguez, Henry Masi, Richard Carapaz, los que resisten, ahí está, 3.4 kilómetros para la meta, sigue todavía Egan Bernal, ahí se está, se están quedando otros ciclistas, ya son menos cada vez, siete ciclistas, ahí está luchando para llegar, Van Wilder, Ilan Van Wilder, luchando para no quedarse, y se viene el ataque, atención, del Bora, y resiste, Richard Carapaz, creo que es este, es Blasov, si no estoy mal, Alexander Blasov, ahí está, Carlos Rodríguez y Richard Carapaz, son los únicos que resisten en punta de carrera, ahí llegaba, conectaba, el ciclista del Ineos, y aquí está, donde se está quedando el líder, Ayuso, Van Wilder, y Egan Bernal, porque esto se ha fracturado totalmente, este grupo de punta, y atención, Carchi, la locomotora del Carchi, a 2,2 kilómetros, lanza el ataque, Richard Carapaz, Richard Carapaz, lanza el ataque, Carlos Rodríguez, no puede cerrar el hueco, el hombre del Bora, tampoco puede, se va en solitario, de esta forma, era que atacaba, el ecuatoriano, Richard Carapaz, en la etapa, reina, la etapa número 4, del Tour de Romandía, una etapa de 151.7 kilómetros, y aquí definitivamente, el líder nos mostraba que no daba más, estaba totalmente reventado, vaciado, el líder, Juan Ayuso, el español del UAE, aquí llegaba un compañero, lo rescataba, este trencito, otro compañero más, de Juan Ayuso, pero no iba a aguantar, Alexander Blasot y Carlos Rodríguez, hombres que perseguían al que iba en punta, y aquí otros dos perseguidores, Henry Mas y Lipowis, ojo, que estos dos le van a llegar a los dos perseguidores, que presiden a Richard Carapaz, ahí están cerca, van a conectar, y definitivamente conectaron, y hubo un cambio de ciclista, ya no es Blasot con Carlos Rodríguez, sino Lipowis, Lipowis, con Carlos Rodríguez, porque Blasot se quedó, último kilómetro para Richard Carapaz, iba en solitario, Carlos Rodríguez, Lipowis, perseguían a Richard Carapaz, también iban a entrar en el último kilómetro, ahí lo vemos, pasando por ese último kilómetro, y miren lo que va a hacer Lipowis, atención, le salió a Carlos Rodríguez, y va por Richard Carapaz, que se da cuenta, a eso de 250 kilómetros para línea de meta, Richard Carapaz, menos mal que miró para atrás, y apretó el paso Richard Carapaz, porque Lipowis, ojo, esta es una revelación, este ciclista del Bora, mire cómo le iba a llegar a Richard Carapaz, Richard Carapaz, defendiéndose con todo, dando lo último el ecuatoriano, Richard Carapaz, que iba a reclamar la victoria de la etapa, Lipowis amenazó, pero Richard Carapaz estaba hoy en su día, aquí vemos llegada de Carlos Rodríguez, y van llegando los demás ciclistas, y aquí tenemos, atención, la general de la etapa, atención, Ecuador, Richard Carapaz se iba a quedar con la etapa, en el día de hoy, 4 horas, 6 minutos, 3 segundos, pedaleando, gran victoria para Latinoamérica, para Ecuador, segundo lugar para Florian Lipowis, oiga, este ciclista, súper ciclista, 23 años, ciclista alemán del Bora, uf, cómo se ha destapado ese ciclista, tercer lugar para Carlos Rodríguez, de Lino Grenadiers, gracias al trabajo del Ineos, y en especial de Egan Bernal, que fue el que más fuerte, más duro, atacó, o más bien, sí, atacó para reventar a los demás favoritos, porque Egan Bernal no estaba atacando para ganar la etapa, porque estaba muy lejos, aquí el que tenía la ventaja era Carlos Rodríguez, y Egan Bernal supo trabajar para él, cuarto lugar, en la etapa, para Henry Mas, de Movistar, a 14 segundos, igual que en la quinta casilla, Alexander Blasov, atención, Colombia, que en la casilla 6, entra entonces, el colombiano Egan Bernal, a 27 segundos, séptimo fue Ilan Van Wilder, del Soudal Cuester, a 31 segundos, octavo, Tao Geigenhard, del Lidl Trek, a 40 segundos, noveno, David Gaudu, del Grupama FDJ, a 41 segundos, y cerrando el Totten, Christian Rodríguez, este también es español, pero este es de la Arkea, y entró a 44 segundos, cántamela, ¿cómo queda la general entonces de la carrera? Bueno, vamos a ver aquí la general de la carrera, aquí está, Carlos Rodríguez, hubo cambio de líder, oye, pero sigue siendo español el líder, era Juan Ayuso del UAE, ahora cambia de líder, y es Carlos Rodríguez, también español, pero este ahora es del Ineos Grenadiers. 12 horas, 22 minutos, 46 segundos, llevan pedaleando estos ciclistas, en lo que va de este Tour de Romandía 2024, recuerden que estábamos en la etapa número 4, con salida en Ceylon, y llegada en Leysing, etapa de 151.7 kilómetros, segundo lugar, para Alexander Blassov del Bora, a 7 segundos está, y tercero, la revelación, oiga, que ciclista este, 23 años, tercer lugar, para Florian Lipovic del Bora, a 9 segundos, este es el podio de la carrera hasta el momento. Quinto lugar, el que era líder, Juan Ayuso, a 27 segundos, sexto, Henry Maas, de Movistar, a 38 segundos, séptimo, Richard Carapaz, que si le hubiese ido bien en etapas anteriores, hoy hubiese sido el líder de este Tour Romandía. A 49 segundos está Carapaz, octavo, Lenny Martínez, a 52 segundos, este Lenny Martínez también es del Grupama, noveno, octavo, Gengenhardt, de Lidl Trek, a 1.02, y atención, Colombia que se mete con ese trabajo que hizo hoy, Egan Bernal, se mete en la casilla 10, a 1.23. Bueno, ¿y qué se nos viene para mañana? Atención, aunque mañana puede pasar algo, aunque no lo crean, porque si esta es la etapa, vea, ¿tiene cuántos puertos de montaña? Tiene cuatro puertos de montaña, todos son de tercera categoría, pero miren la etapa, eso no tiene nada de plano, eso va a ser una etapa dura mañana, una etapa muy rápida, muy dura, mucha, mucha fuga, no sé, si de pronto los ciclistas no están exentos de accidentes, avería mecánicas, enfermedades, así que todavía no está dicha la última palabra, porque se viene la etapa 5 en Bernier, y Bernier, etapa de 150.8 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 1.782 metros, ahí está. Bueno, felicidades a Ecuador, a Richard Garapaz, por ganar la etapa reina en el día de hoy, no se te olvide también de dejarme un like, suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones, oye, y también de compartir el video con tus amigos, ahí veo pues. y activar la campanita de notificaciones,